Señores, y con retraso se inició la jornada de aplicación de la segunda vacuna contra el COVID-19, mientras que la población inoculada dice sentirse optimista. Elvania Flores tiene la historia. Pese a que las autoridades anunciaron que desde el pasado miércoles se comenzará a aplicar la segunda dosis, la realidad indica que no fue hasta este jueves y viernes cuando algunos cintros abrieron sus puertas nuevamente al público. Las personas que tienen cita a través del portal Vacuna TRD, solamente, todo lo que estamos haciendo en los centros son completando la cobertura a través de la segunda dosis. Las personas que se presentaron inocular se corresponden únicamente a las áreas 5 y 6 de salud. Llenos de entusiasmo, los vacunados son médicos, maestros y personas de la tercera edad, el mismo orden desde el primer día. Los que han recibido el medicamento aseguran que durante el transcurso de estos 28 días, el producto no produjo ninguna reacción. Yo me sentí bien, no me sentí nada, la teneré bien. Yo siempre vine sin miedo, sin temor de nada. Todo normal, ningún tipo de efecto. Decimos a la población que se vacune, porque es la única forma de podernos defender de este virus. Pese a que el ministro de salud aseguró que durante la Semana Santa los centros estarán abiertos, se nos informó que en el área número 5 ubicada en el Colegio Médico Dominicano, no trabajarán desde el jueves y hasta el domingo. Elvania Flores, Noticias Telemicro.